Esto es lo que realmente José José opinaba del esposo de Sara Sosa, la entrañable amiga del cantante que ha venido revelando impensables situaciones que sucedían en la vida de su amigo, realizó otra impactante revelación. Y es que según Paulina Mondragón, José José no estuvo de acuerdo con que su hija Sarita se casara con el guatemalteco Jimmy Ortiz, al tiempo que le explicó lo preocupado que estaba por la menor de sus descendientes y su futuro. Pues es que no estaba de acuerdo, él lloró mucho, lloró mucho cuando se enteró que se había ido con él. Pues además de casarse, la joven llevó a su casa a vivir a su cónyuge y varios de los familiares de este que no trabajaban. Me dijo José que él mantenía siete personas, que nadie trabajaba ahí. Después llegó el hermano, el primo, el cuñado, creo que el papá, el tío, el caso es que había siete canijos ahí. Debido a que él tenía otros planes para su niña, pues aunque no estudiaba fuera de casa, deseaba que perfeccionara sus dotes musicales. Él tenía como que otros planes, él esperaba que ella se siguiera preparando para que pudiera despuntar como cantante. Compartió que el príncipe de la canción buscaba que la joven mejorara, pero que era consciente de que aún no estaba lista para enfrentar una carrera musical. ¿Cuándo la vas a lanzar o cuándo ya? Me dijo, no, para eso falta mucho. Me dice, está todavía verde hermanita, me dijo. También indicó que las Saras chantajeaban a José Romulo Sosa Ortiz, señalando que desconocía si Selín o Monique también participaban de la manipulación. Las dos. Las dos. Las dos. De las otras hermanas no puedo decir nada, pero las dos sí. Narró que Sara Salazar lo hacía sentir que no contaba con nadie todos los días, a todas horas, porque las Salazar no hacían nada por su madre. Y decían, no hermana, no hacen nada por ella, nadie. Sin embargo, ella lo cuestionaba sobre la capacidad de su esposa, pues sabía ir de compras, pero no atenderse y solo recibía por respuesta el silencio. Entonces yo le preguntaba, bueno, ¿sabe salirse de compras hermanito y no se sabe tomar unas pastillas? Y se quedaba callado. Por otro lado, puntualizó el temor de José José por los episodios de agresividad de Sarita, pues conocía los límites de lo que era capaz. Y yo creo que él es el único, y su mamá y las hermanas, que podían saber hasta dónde podía llegar su hija. Contó que el artista mantenía a siete personas, su hija, esposo y familiares de este, José, todos mantenidos por él. Casos que había siete canijos ahí, que le costaban a José, porque nadie, nadie trabajaba, nadie. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen primero que a nadie nuestros nuevos videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de notas exclusivas.